Bueno gente, se acaban de sortear los grupos de esta Champions League 2023-2024 y vamos directo, hablemos del grupo F hablemos del grupo F que es el grupo, no de la muerte, de la ultra mega recontra muerte por el amor de Dios, que lindo hubiese sido si el Real Madrid caía en este grupo porque nunca va a haber una vez donde el Real Madrid tenga un grupo complicado en la Champions League Florentino siempre, la bolilla caliente, siempre le viene bien siempre le tocan grupos accesibles pero el grupo F, PSG, Dortmund, Milan y Newcastle de ahí va a salir un gran candidato para el Europa League, vamos a decir todo pero creo que lo único más difícil en ese grupo era que en vez del Dortmund cayera el Real Madrid y estaba completa la torta pero bueno, va a ser un grupo tremendo, ese tremendo porque la historia del Milan, el Newcastle, el nuevo proyecto de Arabia Saudita en Europa que viene jugando muy bien el Newcastle el Dortmund, que siempre en general es competitivo en Champions pero bueno, a partir de octavos el Dortmund se asusta y el PSG, que si bien es una potencia hace ratito que no viene bien el PSG porque no tiene una estructura sólida de contratación de futbolistas así que creo que es el grupo más parejo, el grupo más interesante el grupo más apasionante y que va a dar muchísimo que hablar después me parece que en general está todo el resto bastante equilibrado con bastante diferencia entre los equipos de los primeros dos bombos sobre el resto o sea, uno ve el grupo A Bayern Múnich y Manchester United están muy por encima que el Copenhague y el Galatasaray grupo B, el Sevilla y el Arsenal yo lo puedo sumar ahí un poquito más parejo porque si bien el Arsenal viene de una gran temporada con Arteta el Sevilla viene mal más allá de que ganó la Europa League tanto el PSG como el Lens me parece que son equipos interesantes que bien armados esta temporada pueden llegar a meter alguna cosita a dar que hablar veremos igualmente el Lens ya arrancó mal la Ligue 1 esta temporada pero bueno después grupo C Napoli-Real Madrid muy por encima de Braga y Unión Berlín me da esa sensación grupo D lo mismo tanto el Benfica como el Inter muy por encima del Salzburgo y la Real Sociedad el grupo B puede estar un poco más parejo porque el Feyenoord a priori no parece a priori igual no parece un super equipo más allá de todo lo bien que le ha ido en la Liga Holandesa pero no tiene grandes figuras el Atleti arrancó bien este año la Lazio puede dar ahí un poquitito de pelea pero no veo nada del Celtic el grupo G el City y el Leispec muy por encima en especial el City muy por encima de la Estrella Roja y Young Boys y veremos veremos si el Barcelona puede lograr acceder a los octavos de final esta temporada porque si se queda fuera contra el Shakhtar Donetsk ya sería el papelón más grande de toda la historia del ex club a partir del 2021 el Barcelona tiene un grupo accesible Porto Shakhtar y Royal Antwerp me parece que lo puede sacar adelante todavía no tengo más allá del Manchester City un equipo favorito creo que hay que esperar algunos partidos más de la temporada europea para empezar a dar pronósticos ni siquiera cerró bueno en estos momentos ya está por cerrar el mercado de pases pero siempre alguna bomba de último momento puede haber entonces hay que esperar un poquitito más para dar algún pronóstico más acertado lo estaremos haciendo pero en líneas generales salvo el grupo F que se va a llevar todas las luces el resto está bastante equilibrado creo que hoy el City sigue siendo el mejor equipo del mundo habrá que ver cómo va desarrollando la temporada pero creo que estos grupos de Champions no tienen demasiada sorpresa salvo el caso del F donde se ha juntado todo lo explosivo que se podía juntar veremos qué pasa en una temporada que bueno por lo que dicen puede ser la última temporada de la Champions con este formato de grupo con este formato de competición que para mí es el mejor que hoy se tiene y que esperemos que no cambie y que si cambia en Europa bueno que al menos no cambie por acá por Sudamérica pero bueno para eso habrá que ver qué pasa a partir del año que viene si les gusta este contenido suscríbanse en el like comenten qué les parecen estos grupos de la Champions a quién ven como su candidato yo todavía no lo quiero no lo tengo claro quiero esperar un poco más por ahora voy con el City tampoco voy a hacer grandes apuestas claramente pero bueno los leo debatimos como siempre y muchísimas gracias y hasta la próxima gracias 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 Gracias.